¡Suscríbete al canal! Señal de socorro activada a las 06.58. Alertando al cuartel general de los confederados en Tarsones. Preparado para la transmisión entrante. Hemos recibido la señal de socorro de la estación remota y ya nos ocuparemos nosotros del asunto. Tú, solo mantente alerta. Serás notificado si hay algo que creamos que debas saber. ¡Maldita sea, escúchame! Si esperamos a los refuerzos de los confederados, esa estación será solo polvo. Yo voy a salir ahora mismo ahí fuera para hacer todo lo que pueda. Envía tú alguna milicia y salvaremos a esos chicos. Confía en mí. Encantado de veros, chicos. Ha llegado el momento de dar unas cuantas patadas unos cuantos traseros. Órdenes, capitán. Te escucho. Afirmativo. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. Así que quieres machacarme. VCE preparado para partir, señor. Adelante, comandante. Adelante, comandante. ¡Oh, sí! Parece divertido. ¡Oh, sí! ¿Qué demonios es eso? Parece como si la tierra estuviera viva. Parece divertido. Muy bien. ¡Oh, sí! No hay algo a lo que disparar. No hay bastantes minerales. No hay bastantes minerales. Aquí, Jimmy. Esto debería estar bien. VCE preparado para partir, señor. No me puedo creer que estemos siendo enviados a las tierras anillas. Esto confederá los secretos de la mano. Estas cosas llevan aquí fuera mucho tiempo, pero podrían ser muy útiles. VCE preparado para partir, señor. Órdenes, capitán. Estoy preparado. Excelente. Adelante. Aquí, Reynor. Muy bien. Parece divertido. Aquí, Reynor. ¿Quieres fuego? Aquí, Jimmy. Parece divertido. Muy bien. Muy bien. Esto debería estar bien. Muy bien. Esto debería estar bien. Parece divertido. Incorporándome al servicio. Cuando quieras. Oh, sí. Parece divertido. Muy bien. Cuando quieras. Estas están siendo atacadas. Muy bien. Esto debería estar bien. Oh, sí. Parece divertido. Oh, sí. Parece divertido. ¿Qué demonios le hicieron a ese centro de manto? Sea lo que sea, no es natural. Quemarla, chicos. Así que quieres masacarme. Así que quieres masacarme. Aquí, Reynor. Recibiendo transmisión en frente. Comandante Reynor. Comandante Reynor. Por destruir una instalación vital para la confederación, tú y tus hombres habéis violado la ley colonial vigente. Por lo que a partir de este momento, todos estáis arrestados. Os sugiero que dejéis las armas y que os entreguéis pacíficamente. ¿Es que estás loco? Si no hubiéramos quemado esa maldita fábrica, toda esta colonia habría sido destruida. Quizás si no hubieras tardado tanto en llegar hasta aquí. Mira, chico. Te lo he pedido una vez, de buenas maneras. Pero no he venido hasta aquí para hablar contigo. Y ahora tira las armas. Supongo que no serías un confederado si no fueras tan sumamente molesto.